El encuentro ha terminado. Atacaron de principio a fin los dos equipos. Hay que aplaudirlos de verdad. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro, con jugadores rápidos, hábiles. Y eso ha sido la victoria. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios. Gracias por todo, Carlos Martínez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.